A Pedro Sánchez le han pillado con las manos en la masa. Él quería mantener en secreto sus acuerdos con los separatistas catalanes. Eso de hacerles concesiones de cara a la secesión a cambio de que le apoyen después de las elecciones para seguir siendo presidente del gobierno. Pero ha venido el bocazas del partido y le ha arruinado el secreto. Miquel Iseta se le ha ido la lengua y ha contado la hoja de ruta que Pedro Sánchez tiene medio pactada con los separatistas. Eso de que si hay un referéndum y el 65% de los catalanes tienen la independencia, pues que habrá que encontrar la manera de dársela y ese tipo de cosas. El caso es que nos mantiene un secreto el presidente, pero está haciendo esos acuerdos porque él sigue pensando que será presidente del gobierno con el apoyo de los acuerdos Frankenstein. Ya saben, los mismos que le apoyaron en la moción de censura. Y parece que así va a ser a jugar por las encuestas. La que publica hoy OK Diario, por ejemplo, dice que aunque el bloque de centro-derecha tendrá más votos, tendrá 11.900.000 votos, obtendrá menos escaño que la suma de todos los del acuerdo Frankenstein, que con 11.800.000 votos, con 100.000 menos, tendrán, sin embargo, más escaños. Ya saben ustedes a qué se achaca todo este asunto. A la famosa España vacía. De los 8.000 municipios que hay en España, 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Ya saben lo diferente que es obtener un escaño en uno o en otro. Por ejemplo, para tener un escaño en Soria hacen falta 36.000 votos, sin embargo, para tenerlo en Madrid hacen falta 137.000. Y de ahí el reparto de las provincias en las que hay menos de 6 escaños. De esas provincias de lo que llaman la España vacía, aportan 100 escaños a los 350 que hay en el Congreso de los Diputados. Y ya saben que el Partido Popular está haciendo el llamamiento al voto útil, diciendo que como muchos votos se vayan a Vox, pero no alcance el porcentaje necesario para tener escaño, el que se llevara el diputado será el Partido Socialista. Los de Vox le contestan exactamente lo mismo, pero al contrario. En fin, seguiremos hablando de las elecciones de cara a ese 28 de abril, y en el extranjero nos preocuparemos de lo que pasa en Venezuela, donde el régimen de Maduro trata de deshacerse de Juan Guaidó, inhabilitándole durante 15 años para todo tipo de puesto público. Y nos llama poderosamente la atención porque el Partido Socialista, el PSOE, en Bruselas, en la Cámara Europea, decide no apoyar una condena al régimen de Maduro. ¿Por qué motivo? Lo ignoramos. Ah, y un tema más. Después de las tonterías que dijo López Obrador, el presidente de México, diciendo que España tenía que pedir perdón por la conquista de América, recuerdan, ahora resulta que es un colectivo musulmán de una mezquita de Sevilla la que pide al rey de España, que pida perdón por la reconquista, por la que culminaron los reyes católicos. La verdad es que nos dan la impresión de que aquí no cabe un tonto más. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, eldistritotv, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV, o si quieren, mandarlos sus mensajes a través del WhatsApp en el 669-7286-73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez, así que llame al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Si le esperas, sin papeleos y sin sorpresas, llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de los intocables nos acompaña Javier Galue. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias. Don Sergio Bravezo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Don Lucio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y Lorenzo Abadía, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, la verdad es que la incontinencia verbal de Miquel Iseta ha dado al traste con los secretos que pretendía mantener Pedro Sánchez y le ha puesto al presidente del gobierno en una situación difícil. Resulta que Pedro Sánchez, que esta semana ha presentado su programa electoral con 110 medidas de aumento del gasto y de impuestos, no ha dedicado ni una sola palabra a explicar cuáles son sus planes para Cataluña. Pero Quim Torra le ha ofrecido su apoyo si, como tienen previsto, pues pueden hablar de autodeterminación y tener conversaciones en presencia del relator, ¿se acuerdan de esa figura? Y para acabarlo de arreglar, va Miquel Iseta y confiesa que si en un referéndum el 65% de los catalanes se muestra partidario de la independencia, habrá que poner los medios necesarios para concedérsela. Varios ministros han salido rápidamente a matizar las palabras de Iseta, pero en el PSOE no se atreven a reprochar con dureza las palabras del primer secretario del PSC, porque el plan que ha desvelado es cierto. El acuerdo con los separatistas forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez para conseguir que lo apoyen en una sesión de investidura tras las elecciones. Si Pedro Sánchez sale elegido nuevamente presidente, con el apoyo de los separatistas, la unidad de España se verá seriamente cuestionada. Dolorezo, ¿qué le parece? Pues que tienes toda la razón, Javier, en lo que estás diciendo. Muchas gracias. Y que, por desgracia, por otra parte, porque, bueno, es muy probable que la unidad de España se vea seriamente cuestionada si Pedro Sánchez acaba otra vez gobernando. Especialmente si acaba gobernando con el plan que parece que al final Aznar tenía más razón de la que todo el mundo le dio hace tan solo unos días y que todo el mundo se haga las manos a la cabeza diciendo este hombre ya vuelve otra vez con sus locuras, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha tardado muy poco tiempo en confirmarlo el señor Iceta, ¿no? Que, por otra parte, bueno, pues podremos tener el concepto que tengamos, al menos yo desde el punto de vista moral, pero desde luego suele ser alguien que conoce muy bien lo que es el Partido Socialista Catalán. Y además de Iceta podremos decir que es un bocazas, pero no un mentiroso. Eso ya reveló anteriormente lo del indulto para los presos que están siendo juzgados por intento de golpe de Estado. Y no hace tanto tiempo de ello, porque también forma parte, queremos entender, de la misma estrategia. Por lo tanto, yo lo que creo es que, bueno, pues estamos en serio riesgo. El hecho de que no haya ningún, vamos a decir, ningún agarre jurídico, tanto desde el punto de vista del derecho nacional, constitucional, porque no existe el derecho de autodeterminación, no está reconocido. Y en Naciones Unidas, como todo el mundo sabemos, ese reconocimiento se hizo en concreto para el mundo poscolonial, muy definidamente para el mundo poscolonial, dejando además en varias resoluciones clarísimamente que eso no puede operar para ningún país del mundo occidental que tenga sus fronteras perfectamente bien asentadas. Por lo tanto, no hay derecho, como dice el señor Iceta. O sea, eso es mentira. Distinto es que el pacto sea cierto, pero no existe ni con un 60, ni con un 70, ni con un 90%. Claro, pero aparte, él dice un 65, como podría decir. Arbitrariamente. Porque teóricamente un empate sería un 50-50, porque él decía un 65. Pero de todos modos, el debate no es ese. Es algo que es irrealizable, no se puede llevar a cabo. Eso digo, a eso me estoy refiriendo, que da lo mismo que él se haya referido con un 60, o con un 70, o con un 80. En nuestro derecho constitucional no existe. Y en Naciones Unidas, como acabamos de decir, en el derecho internacional tampoco. Por lo tanto, tendrían que hacerlo por la vía de los hechos. Y la vía de los hechos, ahí es donde ya interviene de una forma absolutamente directa el gobierno de turno a quien le toque padecer una coyuntura como esta. Porque por la vía de los hechos ya tuvimos una declaración unilateral de independencia que fue congelada 10 minutos después y que ha llevado a un juicio que se está cerrando en el Supremo. Lucio, ¿cómo lo ves? Pues evidentemente el derecho de autodeterminación es anticonstitucional. En función del artículo 2 de la Constitución Española, que reza de la siguiente manera. Bueno, pues se relaciona este artículo con la indivisibilidad de la unidad de la Nación Española. Por tanto, es implanteable esta cuestión. Pero yo creo que lo más importante, ya que estamos en periodo casi electoral, estamos en plena pre-campaña, Yo creo que estas declaraciones de IZ lo que han supuesto es un sabotaje a la engañosa, marquetiniana y mediática campaña, o pre-campaña mejor dicho, electoral, político-electoral del PSOE. Puesto que esta campaña se basa en dos puntos. Primero, como he dicho antes, es una campaña muy engañosa. Solo tenemos que fijarnos en la última intervención del presidente en funciones. Donde aparece con muchísimas banderas de España. Y esto es un engaño total, tanto en cuanto, ya hemos visto cómo ha gestionado, en función de los intereses independentistas, estos ocho meses. Y dado también que desde el pacto de Pedralbes, un pacto que se fundamentó en el diseño de una hoja de ruta tendente a la autodeterminación. Y también se pudo, pues, ya pactar el indulto a los procesados y seguramente... Procesados que seguramente serán condenados. Y seguramente... Una vez condenados podrán ser indultados. Exactamente. Si no, amnistiados. Exactamente. Que también podría ser. Estos procesados que seguramente serán condenados por delito de rebelión, puesto que ya, desde mi humilde punto de vista, ya se ha demostrado en la cuarta semana y en la sexta semana del juicio que ya existe el delito de rebelión, se puede calificar el tipo penal como de rebelión. Pero bueno, volviendo al asunto de antes, decía que estas declaraciones han empañado o boicoteado absolutamente la campaña de Sánchez, puesto que se ha descubierto la realidad. Mira, como decías... ¿Pero entiende usted que lo ha hecho a propósito para boicotear la campaña del jefe? No, claro, es que no es un boicot, creo yo. O que se le ha calentado la boca y se le ha escapado. Claro, es un lapsus lingüe, como bien dice Lorenzo. Pero es que ya lo hizo... Ha querido utilizar la técnica habitual del globo sonda y no se ha dado cuenta que en campaña igual metía la pata que le ha metido. Exactamente. Como tú bien has dicho antes, Javier, ya lo hizo en las anteriores elecciones autonómicas de Cataluña, precisamente diciendo que deberían indultarse a los, según él, presos políticos, que son procesados en el juicio del 1 de octubre. Yo creo que ha sido, como tú bien dices, Lorenzo, un lapsus lingüe, pero que le va a costar caro, o al menos le debería costar caro al PSOE. Sí, sí, pero que nos ha puesto sobreaviso a todos. ¿Don Sergio? Pues creo que Pedro Sánchez lo que estaba utilizando es a Cataluña como una moneda de cambio para quedarse unos días más en la Moncloa. Al ser posible cuatro años. Exacto. Ese es su objetivo y lo que me parece es que está utilizando esa moneda de cambio con dos objetivos o de dos maneras que, a mi parecer, es como lo está haciendo. O por un lado, dejando caer a Cataluña en manos de los independentistas y que hagan lo que quieran, o lo que me parece todavía peor, que es vender Cataluña para que se pueda quedar Pedro Sánchez en la Moncloa. Pero, sinceramente, creo que vender la unidad de España no solamente es un error, sino una atracción a los principios constitucionales y también a todos los españoles. Pero ya nos ha demostrado Pedro Sánchez en estos últimos diez meses que se movía a gusto en ese territorio, ¿no? Por supuesto. De ceder soberanía a cambio de apoyo de los independentistas. Bueno, ¿qué vamos a pensar de un presidente que se fundamenta, que sus pilares fundamentales de acción están en Bildu, en Rufián y la banda del 3%? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué puede salir mal de ahí? Pues, evidentemente, ha salido absolutamente todo mal. Lo que sí que me gustaría finalizar es que parece ser que los golpistas y amigos de golpistas están muy contentos con estas declaraciones. Por lo tanto, lo que ya me está diciendo es que la unidad de España con el Partido Socialista está en jaque. Galway. A mí me gustaría saber si ha sido un desliz de Iseta. Me gustaría saber. Y a mí me gustaría saber. Nos gustaría saberlo a todos. Y a mí me gustaría saber si Ábalos, la regañina que le ha montado a Ábalos, ha sido porque no está de acuerdo o porque lo ha dicho antes de tiempo. Porque, cuidado, eso... No es que no esté de acuerdo. Es que el jefe, Pedro Sánchez, le ha dicho a Ábalos. Ábalos, vete y apágame ese incendio. Ya ha tenido que salir Ábalos a decir, bueno, ya conocen ustedes a Iseta, que le gusta decir cosas y a veces no las dice cuando debe. O sea, que le ha dicho antes de tiempo, pero la cosa está. El gran problema es que sí. Eso es un hecho. Claro, pero es que ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, ¿qué le ha dicho Iseta al independentismo? Me refiero a los políticos y a los dos millones o no sé cuántas personas. Les ha dicho tranquilos, tranquilos, que habrá referéndum y además será positivo. Pero fíjate que yo creo que le ha dicho apreteu. Apreteu porque, es más, le ha dicho creced y multiplicados, una frase muy importante. Sí, o sea, que tenéis que subir el porcentaje. Exacto. Si estáis en un 48 tenéis que dar un 65 y os lo doy, es eso. Exactamente, pero ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es que le ha dicho a la gente, oye, la Constitución sí, pero de repente no. Quiero decir, ha abierto una ventana de posibilidad de que sencillamente la cifra o la cantidad de gente pueda violar o romper la ley. Lo que han dicho claramente es a quién hay que apoyar y ayer Kim Torra dio acuse de recibo cuando dijo apoyaremos a Pedro Sánchez. A cambio de que hablemos luego de las cosas de las que hemos de hablar. Claro. Que ya sabes de cuáles son. Me estás quitándome argumentos, pero tienes toda la razón. Usted perdona. No, es eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo, fíjate que Pedro Sánchez ha hablado de dos legislaturas y dos legislaturas, digo él que está haciendo su plan para dos legislaturas, que es precisamente lo que Iceta le ha dicho más o menos, 10 años, le ha dicho, oye, apoyarme en estas dos legislaturas a mi jefe, que luego ya tendréis el premio, no os preocupéis, os dejaremos crecer, porque Pedro Sánchez ha dicho que quiere un nuevo estatuto, que lo vote toda Cataluña, cuidadito, que ahí va un caballo de Troya, un caballo no, un elefante de Troya. Y también ha dicho que quiere más autonomía para Cataluña porque hay que reconocer que son especiales. Yo creo que todos somos especiales. Cataluña sí, pero los gallegos, los andaluces, los madrileños, todos somos especiales y por eso España es especial. Entonces, claro, si todos somos especiales, todos somos iguales. Y eso es lo que no quiere entender. Desde luego, mi madre me dice que soy muy especial, pero la realidad es que delante de la ley todos somos iguales. Exactamente. Y eso es una de las cosas que tenemos siempre que tener en cuenta. No puede ser que nadie se salte la ley. Y en este caso, estamos hablando de la Constitución, que es el marco jurídico, el ordenamiento que tenemos para todos los españoles, para tener una igualdad, para poder movernos con libertad, porque realmente eso es lo que nos da la Constitución, una seguridad, una libertad. Y todo lo demás, todo lo que está fuera de la Constitución, lo único que hace es más separación, más conflicto, quebrar una sociedad. Y las declaraciones del señor Iceta, para mí, son realmente perjudiciales para la sociedad catalana. Porque lo único que están dando es más aire, más ganas a aquellos que hoy, de momento, son una minoría y que no son una mayoría, que son los independentistas. Pero las palabras de Iceta... No, las palabras de Iceta no son un problema, al contrario, nos ha revelado la realidad que es el auténtico problema. Las palabras de Iceta son la voz, a mi modo de ver, de su amo. Y su amo es Pedro Sánchez, por mucho que sean dos partidos y por mucho que digan que eso es una federación, etc. En este caso, su amo es Pedro Sánchez. Y lo que, en pleno periodo electoral o preelectoral, como decía Lucio, nosotros tenemos la obligación de contarles a nuestros telespectadores que, ahora que está tan de moda el voto útil, pues miren ustedes, aquí no hay más voto útil. Si ustedes quieren ver Cataluña independiente, no hace falta que voten ni a Puigdemont, ni a Jonqueras, ni siquiera a Pablo Iglesias, que ya ha prometido también su apoyo absoluto a un referéndum de autodeterminación. Si ustedes quieren ver Cataluña independiente, no tienen más que votar a Pedro Sánchez. Ese es el voto más útil que se puede entender. Y, mientras tanto, como saben, se sigue celebrando el juicio en el Tribunal Supremo por los imputados por ese intento de golpe de Estado en Cataluña. Un juicio que TV3, la televisión pública catalana, está transmitiendo íntegramente y en directo. Y la verdad es que lo hace a su manera, hasta el punto que la Junta Electoral Central ha decidido hoy prohibir a TV3 y a Cataluña Radio que utilicen los términos juicio de la represión o presos políticos para referirse a los imputados por este intento de golpe de Estado en Cataluña. Considera que tampoco es adecuada la expresión exiliados para referirse a los fugados de la justicia. La Junta considera que los medios públicos catalanes han vulnerado el principio de pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa que deben regir, sobre todo en periodos electorales y preelectorales como es este. Bueno, como se pueden imaginar, seguir el juicio a través de TV3 y Cataluña Radio, supone estar escuchando constantemente las expresiones de que es un juicio de la represión, que son presos políticos y que los fugados de la justicia son exiliados. Yo creo que van a ser lo que hizo Torra con los lazos amarillos. En vez de decir esa palabra dirán un símil o pondrán un pitito, pii, para burlarse precisamente de la Junta Electoral. Bueno, no le voy a dar más idea porque ya le he dado la del pitito y de repente no lo habían escuchado. No, pero a lo mejor en vez de decir presos políticos dicen los presos. Sí, o los políticos le buscarán una vuelta para burlarse y aprovechar para que les sirva precisamente de meter más caña. Lamentablemente, yo creo que por la desidia de muchos años, y eso hay que echarle la culpa directamente al Partido Popular, al Partido Socialista, porque por unos votos en el Congreso nos han tenido 30 años de desidia. Los españoles que viven en Cataluña y que no les gustó la independencia han sufrido, han tenido que ser héroes, los han escupido, le han hecho de todo. Bueno, y esa es una de las razones que ha salido precisamente Ciudadanos, o sea, gente ya que no aguantaba más y dijo que hay que hacer algo. Entonces, lo malo es que todavía no se hace nada. El 155 no se hizo nada y seguimos sin hacer nada. Y se está extendiendo, Javier, se está extendiendo Navarra, se está extendiendo a Baleares, se está extendiendo a Valencia y Galicia, que está el Partido Popular ahí mandando, pues ya el español está un poco erradicado de allí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no reaccionamos? O no sé si que nos tienen adormilados todos los días con otras noticias, porque esto debería ser una noticia que compara todos los informativos. ¿Y de qué se habla? Pues de que el número 2 del Partido Popular dijo no sé qué. O sea, se habla de todo menos esto que sí es parte del futuro del país. Claro, lo que tenemos que pensar y analizar es a quién pertenecen desde el punto de vista ideológico y mediático los medios de comunicación. Lo dijo Pablo Iglesias, ¿eh? Claro, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están copados por la ideología, vamos a decir, progre, por un lado, y por otro lado, que está completamente a favor o del derecho de autodeterminación o casi, casi directamente del golpe. Por lo tanto, esta medida a mí me parece que está bien, o lógicamente había que hacerla. Pero es necesaria. Es necesaria, pero no es en absoluto suficiente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay más que llevar a contertulios, que, como bien se sabe, pues responden por su propia opinión. No se someterán a este criterio y dirán lo que quieran. Claro, dirán lo que quieran y con poner un texto debajo de la pantallita diciendo... Esta cadena no se responsabiliza de las expresiones vertidas por sus invitados. Exactamente, que bien te lo sabes, pues... Lleva algunos debates. Como si tuviera yo que responsabilizarme de las cosas que decís. Por lo tanto, ya tienen ahí una vía de escape fantástica. Ahora bien, eso es lo que demuestra, en cierta medida, lo que tú dices, Javier, pero yo sería más radical. Es decir, yo ya sabéis que estoy completamente a favor de la propuesta de Vox de cerrar todas las televisiones autonómicas y de todas las televisiones públicas. Sé que aquí, algunos que no, y que pronto pondrán debajo esas opiniones de Lorenzo y no de la... Efectivamente, porque yo no comparto en absoluto esas opiniones. Pero ya en el caso de la cadena catalana, de los medios de comunicación públicos catalanes, de TV3 y de la RAC, por descontado. Pero ya no formando parte de una ley marco en la que simplemente, fijaros, ni siquiera cerrando, simplemente dejando en déficit cero por obligación el presupuesto de todas las televisiones públicas, al día siguiente estaban cerradas porque esta gente no sabe mantener una televisión sin deuda o sin déficit. Y esta gente, me refiero a todos los gestores públicos. Pero, como mínimo, en este caso, habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución de una forma contundente. TV3, y ahí tiene razón IZ, TV3, como se le siga dejando actuar durante la próxima década, el 65 que pide este hombre se queda corto. Y las escuelas. Y haremos al 70 o al 75 o al 80, además de la política educativa. Por tanto, mi opinión es que estoy completamente de acuerdo con la propuesta de Vox. Cerrar a cal y canto todas las televisiones públicas. Y antes de aplicar el artículo 155, que habría que aplicarlo, no descafeinado como lo aplicó el Partido Popular consensuadamente con Ciudadanos y el PSOE, sino que aplicar un 155, pues digamos, duro, pues antes de ello, que también, pero antes de ello habría que aplicar el artículo 543 del Código Penal, de los ultrajes a España. En este artículo, este ilícito penal, pues en este ilícito penal ya ha incurrido TV3 en numerosas ocasiones. Y nunca se ha procedido contra los directivos de esta televisión. Y yo creo que ya va siendo hora. A mí hay una de las cosas que me preocupa profundamente, que es lo siguiente. La Junta Electoral se ha pronunciado por dos eventos. Uno, porque las instituciones tienen que ser imparciales. Y dos, que hemos visto ahora mismo, las comunicaciones, los medios de comunicación, también deben ser imparciales. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha pasado hasta llegar hasta aquí? ¿Por qué no se ha actuado anteriormente? ¿Por qué los gobiernos han mirado hacia otro lado? Si nos lo está diciendo la Junta Electoral, que está conformado por jueces, lo quiero recordar, porque no son simplemente unos amigos, sino que también están los jueces los que están solicitando y haciendo las sentencias. Por lo tanto, si se necesita hoy imparcialidad, ¿por qué no se ha necesitado hace un mes? ¿Hace dos meses? ¿Hace tres? ¿Hace seis? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos han mirado hacia otro lado? Las imágenes que usted ha puesto en televisión salían Mónica Terribas, que es bien conocida en Cataluña y que ahora está en Cataluña Radio. Quiero recordar, porque me parece importante no olvidarlo nunca, que Mónica Terribas estaba pidiendo ayuda a los ciudadanos de Cataluña, desde su programa, para detectar a aquellos guardias civiles, en concreto los camiones, coches, etc. Y informen ustedes de por dónde se mueve la Guardia Civil y la Policía Nacional para que podamos avisar, para que retiren las urnas de los colegios, para que los módulos de escuadra vayan para otro lado. Quiero recordarlo, porque eso fue bastante sonado y es verdad como que ahora ya se ha olvidado y parece ser que es un dato que ya no le interesa a mucha gente recordarlo, pero eso se estaba utilizando un medio público para detectar y parar, frenar de alguna manera... Para neutralizar a la policía. A la policía, en este caso, Guardia Civil. Peculiaridades de Cataluña, por cierto, por completar el rosario de peculiaridades, ya saben ustedes que Oriol Puyol, el hijo de Jordi Puyol, el expresidente de la Generalitat, que fue condenado a dos años y medio de cárcel por el caso de la CITV, pues ha salido esta mañana de prisión tras cumplir únicamente dos meses. En un tiempo récord, la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat le ha concedido el tercer grado penitenciario. Será trasladado a un centro de régimen abierto, donde únicamente tendrá que ir a dormir entre semana. Podrá salir todos los días desde la mañana hasta la noche y podrá pasar los fines de semana en casa. En esa imagen hemos visto saliendo de la prisión esta mañana a las 8 y cuarto de la mañana. Tiempo récord, ¿eh? De agosto, que rápido es la burocracia catalana a la hora de conceder el tercer grado. Cuando está cedida la competencia, ¿no? ¿Verdad? Hay que recorrerlo, me parece importante. Claro, claro. Es que la decisión es de las autoridades de la Generalitat. Eso es. Sobre todo, que rápido se mueven las ramas cuando se agita el árbol. ¿Os acordáis de la amenaza del señor Puyol, que yo sigo pensando, que sigue siendo el gran capo no solo de los contratos y de las concesiones, licencias, etcétera, etcétera, sino el verdadero artífice del golpe de Estado. Es decir, el golpe de Estado no se puede comprender, yo no lo sé comprender, o sea, yo no lo puedo concebir sin la mano de Jordi Puyol. Está completamente detrás y, por lo tanto, pues sigue moviendo todos los resortes. Acaba de sacar a un hijo de la cárcel, pero sacará a otro cuando entre, y sacará a otro, etcétera, etcétera. Que le quede, como tú decías, todo un rosario todavía, todo un periplo de condenas y de procesos judiciales, bueno, mientras este hombre viva, seguirá teniendo los resortes, porque sencillamente tiene la información suficiente como para que todo el mundo le tenga miedo. Pero, ¿no veis que siempre el resto de España, que somos 46 millones de personas, siempre reaccionamos a consecuencia de, a rebufo de? Quiero decir, España como Estado nunca ha tenido la, yo diría, la proactividad de resolver el problema, sino sencillamente lo que vas apagando incendios y apagando los fuegos que van saliendo de allí. El independentismo da un paso y lo que hacen es frenarlo, pero no lo echan para atrás. Da un paso y ahí se queda, da un paso y ahí se queda. Vamos cediendo, yo diría, sesiones, valga la redundancia, definitivas para obtener resultados temporales. O sea, para conseguir los votos ahora de estas próximas elecciones, le cedemos algo que va a quedar para toda la vida. Y así hemos venido desde hace muchos años. Entonces, le vamos cediendo cosas definitivas. En este caso, el haber cedido la competencia de cárceles, pues ahí lo tenemos. Si le cedemos la judicial, que es lo que estaba hablando, le escuché yo a Pedro Sánchez, ya no te quiero ni contar, me imagino que todos saldrán de rositas, no lo sé. Yo hoy en día confío plenamente en nuestra justicia y me imagino que si este señor salió, será por alguna razón que ojalá un juez luego pueda decir algo, porque es que lo ha sacado la generalidad en este caso. Me encantaría que España como Estado reaccionara siempre con iniciativa, planteando problemas, solucionando los problemas antes de que ocurran, no después que ocurran. Porque así seguimos y así seguiremos hasta el 65% de la cifra, la cifra, ¿cómo se llama? Este, IZ. O sea, el índice IZ se llama, ¿no? El 65% de no sé qué ocurre en ese caso que cambia toda la situación. Vamos a impedir que eso llegue, sino lo contrario, que se reduzca y que llegue un momento en que digan, oye, es que esto no vale, nos han engañado. Yo no sé cómo todavía hay gente que no se ha dado cuenta que no la han engañado. No sé si es porque nadie se lo ha dicho o porque sencillamente ya ha llegado a tal punto el adoctrinamiento que es imposible, imposible llegar a algún término racional con esta persona. Ojalá los españoles tengamos esa iniciativa. Y lo peor de todo es que le ha salido muy barata la corrupción al señor Jordi Puyol Ferrusola, puesto que de momento lo único que ha tenido que hacer es pagar medio millón de euros de fianza, se la rebajó el juez de la Audiencia Nacional de tres millones a medio millón, y lo único que le han hecho hasta la fecha es notificarle personalmente que no puede gestionar personalmente su patrimonio, como si eso fuera un problema. Entonces sale muy barata la corrupción a los independentistas catalanes. De repente el apellido que tengan. Exactamente. Y otra cosa, no solamente internamente en España, es que fuera de España Borrell ha sufrido su inacción en Alemania hace poco con una entrevista. Se ha dado cuenta que en la televisión pública alemana la idea que tienen de lo que ocurre aquí en España es total y absolutamente distorsionada. ¿Por qué? Porque sus embajadas no han actuado, ni las de él ni las anteriores. Pues ya es hora. Bueno, tema de Cataluña al margen. Nosotros seguimos muy pendientes de la situación electoral que se vive en España. Saben, elecciones generales el próximo 28 de abril. Hoy hemos conocido una nueva encuesta, la publica OK Diario, y dice que tendrán más votos la suma de los partidos de centro-derecha que los de izquierda, pero que sin embargo tendrán más escaños los de izquierda y que podrán seguir gobernando. Es decir, Pedro Sánchez sigue siendo presidente. Pausa y les contamos. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Ahora, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto del canario. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.